cordial saludo vamos con información con elementos reflexiones que construyen que agregan valor construyendo un futuro mejor los vendedores seguiremos siendo actores y protagonistas del sistema económico la producción y la manufactura automatizadas y el incremento de la robótica harán productos más fácilmente y más baratos eso nadie lo niega pero esos productos tendrán que ser vendidos los vendedores por lo tanto seguirán siendo actores importantes del escenario pero tendrán que ser mucho más profesionales mejor preparados y más ágiles en la utilización de todas las herramientas que surgen día a día en el proceso de prestar servicios o de vender otra reflexión alguien decía que un cliente está satisfecho con lo que le dan hasta cuando encuentra algo mejor y esto es verdad si el cliente está realmente satisfecho es muy difícil que se pase a la competencia es nuestro deber estar pendientes de las necesidades cambiantes del mercado para poderlas ofrecer antes que la competencia alguien decía que a la competencia no hay que desearle el mal hay que hacérselo pero pues esto no es cierto ahora alguien decía también que chequear a la competencia es sin competencia y esto tampoco es cierto en mi concepto uno tiene que saber qué es lo que hace la competencia qué es lo que vende cómo lo vende a qué precio lo vende cómo da el servicio cuáles son sus políticas de crédito sus políticas para despachar los productos o para realizar los servicios hay que reconocer a la competencia esto es muy importante un gran abrazo el informe lo presentó germán díaz sosa